Hola muchachas, bienvenidas a un video mas Hoy les vamos a mostrar todos los dulces que compramos para la fiesta de bebe Es para tu fiesta, dile Les vamos a enseñar todo lo que compro la mimi y el pipi para la fiesta Se los voy a mostrar para ver si les sirve a ustedes o todo eso Este, mi hermana es muy lista para todo eso de ahorrarse dinero Y comprar, entonces fuimos a una dulcería donde se surte ella por mayoreo Entonces como ella seguido hace fiestas y compra o cuando la posada o cosas que regala Entonces ella se surte y ahorita les voy a mostrar todo lo que compramos, miren, cosa por cosa Y todo eso, ahí está revisando el ticket, ¿cuánto fue del ticket Leti? 1531 Se gastó 1531, estos dulces nada más son para rellenar los dulceros que hicimos Y ya solamente son para los dulceros, aparte compra lo de las piñatas y todo eso Pero las piñatas a veces en su mayoría las rellena con juguete, juguete piñatero que le llaman Entonces este, pues este es para solo hacer los dulceros Y pues creo que no sé cuántos son, pero si son bastantes, creo que hizo 40 o algo así Entonces este, ahorita les vamos a mostrar todo lo de los dulces uno por uno Lo primero que les voy a mostrar son estas cajas de paleta payaso Trae 15 piezas cada paleta, son de las mini paleta payaso Aquí trae de cuántos gramos son y todo eso para que vean El precio se lo voy a estar dejando aquí en la pantalla porque ahorita este niño nos quitó el ticket Miren, y no nos lo quiere dar Entonces estas son 3 piezas Estos que yo no sé qué son, no sé si son como tipo jugos, se llaman winnys Pero estos vienen, ni sé cuántos vienen aquí 24 piezas y ahí está su contenido, el sabor y todo eso Ah, y dice que viene con 3 piezas gratis De los jugos que acaban de pasar, compro dos cajas Estos son cajas de nusitas, trae 16 piezas Es del trisabor Y este también, no sé Ah, sí, nada más, 16 piezas Y compraste cuántas cajas? Cuatro cajas Sí, mi amor Son gomitas Estos son paquetes, dice paquetes diversiones Trae bubulubus, panditas, frankie, pecositas, chocoretas Chocoretas, ¿verdad? Sí, bubulú, ya dije Y este viene con 120 piezas Y vienen paletas Ah, y vienen paletas, dice adentro Esta se llama Chocobans Bueno, son baloncitos, yo los conozco más como baloncitos de chocolate Vienen 300 baloncitos Estos los compró porque los va a poner en la mesa de dulces Y los va a formar en bolsitas de celofán etiquetados Porque todo lo de la mesa de dulces también es personalizado Estos no sé qué son Yo la verdad ni sé de dulces Dice dulce Comprimido Y no sé qué Y así Hay chicles Pero creo que son chicles, dice Miren Vienen con el juguetito Y traen el juguetito Y vienen 20 piezas por caja De estos compró dos cajas Porque les digo que son 40 dulceros Ya me dijo que sí Entonces, pues es uno por dulcero Entonces, este Pues sí, son de estos con el juguetito Estas son paletas de pollito Este, pues sí, son paletas nada más así de dulce Trae 40 piezas Este sí nada más fue una sola bolsa Aquí el bebé, sí Diles, explícales Este trae una sola paleta, diles Yo les quiero hablar como mi madrina mucho Hablo mucho Y para mi fiesta ¿Estás contento, bebé? Bebé Oye Primero me estás interrumpiendo Y luego no me haces caso Miren, aquí está otra paleta Esta es paleta de bola, dice Es de la... Ah, paleta de cajeta Es de la marca Coronado Esta es paleta de la... La tradicional paleta de sandía Como con chilito Y también esta trae 40 Sí, también Esta es de las que pintan en color azul la boca También trae 40 piezas Sí, ¿verdad, Leti? También Bueno, dice que todas las bolsas casi siempre traen 40 A ver, ¿qué les vas a explicar? A ver Son 50 piezas, diles ¿Cuántos son? Es un bocadín Sí Estos son bocadines Trae 50 el paquete Estos con uno es suficiente Los 10 de seguro se los va a robar mi esposo Sin que ella se dé cuenta Sí, tu padrino se los roba Estas son lunetas Son lunetas de qué? De ricolino, ¿verdad, Leti? Sí Ah, sí, son de ricolino ¿Compró 3 paquetes? 4 4 ¿Cada paquete cuántas paletitas trae? 10 Ah, son 40 Estos son de los Buburubu También de ricolino Estos traen este... Cada paquete 25 piezas De estos compró 3 Pero este uno es para... Este es uno para el bebé Porque el bebé come mucho Buburubu ¿Estos de quién son? Gonzalo, ¿de quién son esos? Tuyos ¿Son tuyos? Tuyos ¿Son tuyos? ¿De quién son? Son míos Son míos Y miren, también compró bolsas de totis De estos que son con chile y limón También por acá están los que son de puro limón Nada más, limón y sal Estos totis traen... ¿Cuántos traen estos? 25 Sí Ah, sí 25 piezas, dice ahí, miren 25 piezas Cada uno, o sea, van a ser 50 Y de estos son... 50 piezas 50 piezas 50 piezas en cada bolsa Compraron dos Estos porque luego estos bombones Aparte los ponen ahí O se los van comiendo Cuando van haciendo los dulceros Mi cuñado ese es adicto a los bombones Así que siempre anda agarrando bolsitas y así Y estos van a ser 100 Y esos son todos los dulces Para los dulceros Ya más adelante les voy a mostrar Cómo los armamos Y cómo están los dulceros